Sí, tiene usted mucha razón. El primero de este mes de diciembre, iniciamos con la distribución de la convocatoria para las personas que quieran trabajar, aquí sí es trabajo, las personas que quieran trabajar en el IFE, en el área de capacitación. Como ustedes saben, en el IFE invitamos a ciudadanos sorteados a que estén frente a las casillas, el día primero de julio en este caso. Esas personas obviamente las tenemos que capacitar y para eso estamos contratando a los capacitadores asistentes. A partir del primero de diciembre empezó la convocatoria, vamos a empezar a recepcionar los papeles a partir del 2 de enero. Ahorita nada más estamos dando publicidad a la convocatoria y pueden participar hombres y mujeres que tengan mínimo secundaria, que sean oriundas del lugar, eso es muy importante, del lugar que se trate. Va a ser muy importante para nosotros, en fin, que tengan credencial para votar, etc. Todavía no tenemos la cifra exacta, pero estimamos que deben ser como 500 en todo Coahuila. Bueno, vamos hasta el 2 de enero, para dejar sus documentos con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!